un jovencito de la para representaron la noreste de noreste con la noroeste noreste se mezcla noreste fueron a hammy cry uno tiene 9 el otro tiene 10 años 11 ya 11 bueno ahí también está corrigiendo se escucha su vocecita ya lo vamos a poner en pantalla jugaron en su 15 el provincial sus campeones nada más y nada menos le vamos a dar la muy buena noche a rafael mondino y a mateo aquino como de banchico todo bien buenas noches todo bien todo tranquilo muy tranquilo viene está más tranquilo que otros chicos grandes profe que han venido y está un poco nerviosos sus campeones provinciales sabe lo que han logrado y nada más y su 15 tienen para jugar el su 15 ustedes año que viene para varios años para jugarlo contarnos un poquito borra acá con rafa rafa como llegó la convocatoria para para jugar eso en su quince nadie practicamos todo para llegar a un gran cierto y llegamos hasta ahí hasta que seguimos practicando practicando así hasta llegar hasta la final y y bueno lo perdimos pero no digo rafa como fue seleccionaron si en toda la asociación sí complicado para ir los chicos de 15 por ahí esta edad ojalá que ustedes sigan sigan porque por llegar a los 15 como que se dedican para otro lado sigan a la bocha jugar en una categoría más chico así que eran seleccionados ambos que practican en sociedad cultural los sí quienes hacen el profe y practican ustedes perfecto mira y después bueno fueron el profe héctor zapata héctor y hay un profe más me parece que se me fue el nombre uno delegado fue delegado ahí que estaba héctor que los practica así tuvieron mucha práctica con héctor o no si tuvieron muchas prácticas como juegan ustedes tiene puntero y como andamos bien bien una noche pero no si tiro corto tiro el tiro corto no te gusta ahí 15 metros un poquito menos 15 le gusta y el puntero como anda mateo yo no me va a decir si soy bueno yo te pregunto a vos bien bien y si no está se nota bien ambos llegaron llegaron nada más a la final me decían recién cuando hablaba que usted no conocía en la cancha no había jugado entonces los otros y entonces hasta que le agarra la mano se te va se te dejó el partido ya también y bueno cuantos días tuvieron allí en camicaray cuatro sábado para la semifinal perfecto perfecto fueron duros los otros partidos no sería los dos de la semifinal que más en finales final eso fue honduro si eso fue tan nervioso no no en la final consideraban te pone nervios un poco y el compañero el mortero el mortero el mortero si la utaro godoy en viola de lejos y bien bien y una chance de jugarlo los tres jugadores fueron rotando jugaron viste para iván de suplente uno y que para ello tiene chance pero todos fueron fueron un partido ingresaron entraron los acuerdos y que los sacan sacaron en vivo en el final también en facebook y de bochas córdoba hicieron algunas notas ahí o no 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 le hicieron grabar los grandes vick hicieron notas los más chicos pero bueno también nosotros hicimos acá en marú un relato de bocha y vi ahí el relato también está bueno está bueno en la noche cuando juega un campeón hasta acá podemos ir a cubrirlo ahí así que jugaron el sábado y volvieron el sábado de nuevo para poder jugar y qué fue más lo que les llamó la atención contra uno de un equipo se llama caro ya el primero perdimos contra ellos el segundo nos presentaron entonces pasamos y después jugamos de san francisco que le ganamos después jugamos contra caro ya de nuevo le ganamos y ahí jugamos contra los locales que era nuestro hito en cultural y le ganamos también y ahí pasamos después y ahí pasamos ya directamente la esa idea que pasamos de la zona y de no no es decir ya la zona que vamos nosotros pasamos la noroeste y belví el que pedimos así que bueno y el profe que le pedía héctor tranquilo les marca si las canchas bueno ahora todas las canchas son 7 el celeste para seguir en azules según azul azul se le está haciendo con depende de lo que lo quiero mirar también muy lindo la atención que está el lugar lindo todo lindo si fue con el profe lo acompañaron alguno la papá de él la mamá y papá de él y el papá que un banca mejor en la noche le dan sacan acá en la para que le dan algún consejo si el papá del juego era un consejo no se le pedía que estemos tranquilo que juego menos bien tranquilo tranquilo de esperar el momento en la cancha le costó bueno en la final le costó pero las otras agarraron la mano rápido el buen pulso y al último partido le jugamos así como nosotros estamos no jugamos en esa cancha lo trae bien jugado nosotros lo último ya íbamos perdiendo ahí le ganamos el pulso y ya era tarde para marcar los dos puntos parte última y pues ya ya era tarde bueno levantar un poquito la medalla se puede hacer su una y se va puede hacer un poquito no a ver también la medalla linda medalla que guardarla en la que linda que mirá que lindo seguramente están los familiares mirando no todos mirando lo van a ver mañana lo van a ver el miércoles hasta que el viernes hasta el viernes que vuelvo yo de nuevo lo voy a repetir programa y después más las redes sociales y todo así que lindas las medallas lindas las medallas yo a ver que quiero para que me había llegado un mensaje quieren dejar y dejando un saludito para no me voy contando un poquito a la gente por acá yo quiero dejar algún saludo la mami está viendo se va a practicar el básquet no se vea a valería al fútbol es completa si ya ya hace todo se falta y yo le mando un saludo a mi papá que ahora no estuvo y un compañero mío y a valentino fiore le mandamos el saludo tengo algo para ustedes tengo algo para ustedes van a escuchar puesta en voz alta yo lo voy a acercar acá a micrófono héctor cómo le va buenas noches diego de panorama deportivo estamos en vivo a través de canal 4 cooperativo no se escucha a ver aguanteme héctor un poquito a ver si aguantamos un poquito por acá ahí lo hace que un poquito el micrófono se va ahí a dónde está el audio acá 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 está así bueno héctor qué tal los pollos como decimos en sus campeones nada más y nada menos y con ventaja de edad muchísima ventaja de edad si la verdad yo les digo los dos grandes gigantes porque han dado mucha ventaja de edad para llegar al donde llegaron estamos hablando de casi seis años de edad es muchísimo muchísimo la diferencia y en el deporte de las bochas mucha edad para regalar mucha edad estuvieron a la altura de circunstancia los chicos acompañados por un gran jugador y compañero como es lautaro de la localidad mortero en esa zona brima mortero muchos campeones argentinos por esa zona de las bochas da mucho mucho para allá a esa zona sí 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 bueno siempre le decimos ojalá que cuando llegan a los 15 16 años que no abandone héctor el primero bueno felicitaciones también por lo logrado queríamos seguramente ya más adelante vamos a tener una alguna charla mano a mano esto fue un poco improvisado cualquier cosa se los repito yo hay algunas una sorpresa hay alguna novedad me dijeron que hay una novedad para los niños saben algo usted chico no presten atención quiere tenemos que decir héctor bueno de que haya recibido un llamado del presidente de la federación de colores a de bocha donde nos están invitando al campeonato argentino por el mérito obtenido en el segundo puesto así que estamos programando todo para el día 11 y 12 de junio llevarlos a entre ríos a colores entre ríos a jugar en argentino a los chicos así que están invitados al torneo argentino en colón sí porque nosotros no sabíamos porque lo que ganaban ahí iban a jugar argentino y lo que perdían se quedaron ahí pero ahora no sabíamos que vamos a ver lo dijo el auto pero cuando perdimos el final pensé que ya no íbamos más pero no usted decía bueno hay que ganar para ir bueno ahora tienen la invitación para ir en seguro bueno ahora profe a acomodarse empezar a practicar y a prepararse para para poder ir allá en cuño ya que a poco ya estamos ahí encima ya si nos quedan 20 días donde vamos a trabajar bueno voy a tratar de ir una vez por semana a la tarde una vez por semana a mortero porque ahora se le agrega el estilo rafa el estilo panamericano al juego nuestro ah perfecto 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 bueno así que bueno era para se va un poquito por ahí el audio profe pero era para darle esa noticia a los niños así que a prepararse para poder acomodarse para poder viajar nada más y nada menos mira mira e ir a entre ríos a un argentino en los pequeños gigantes como le dice este profes sí 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 ahora bueno yo quiero agradecer principalmente hay en la club cultural de para por por haber por haber colaborado con nosotros con la asociación ahora es que para poder llevar los chicos al señor bueno ahora seguramente a ver el tema del pasaje todas esas cositas y y acomodarse para para poder ir para para allá seguramente van a conseguir apoyo de aquí era para de distintos comercios mutuales club para bueno poder en un viaje que no es nada cerca pero bueno es algo muy importante para 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 ellos sí 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 la realidad es que estamos viendo estamos analizando es bastante considerable que tenemos porque tenemos hotel patrocinio comida viaje y ahora empezará el tema de que esperemos que la gente la para que es buena gente que siempre apoya los deportes ahí pueden apoyar a sus jugadores seguramente seguramente profe seguramente así que ya hay que ponerse en campaña rápidamente para que ellos puedan puedan viajar así que vamos a estar en contacto profe en privado para bueno ver de nuestro medio en qué lo podemos ayudar y cómo lo podemos ayudar dale 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 muy agradecido no por favor a usted pero sí profe quiere dejar un saludo a los chicos vamos a estar vamos a estar ahí por supuesto vamos a ir mientras que no sea lunes que tengo programa el resto de los días estamos libres en la noche así que tarde o noche estamos libres vamos a ir a visitarlo para verlo dale 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 y podemos jugar un partido podemos jugar un partidito me llevo la pargata yo no soy tan bueno pero bueno sí sí enorme jugadores ya lo demostraron profe un abrazo grande gracias por el contacto gracias a vos por ponerme en contacto con los chicos y bueno saludo a toda la gente de la par y a vos no por favor un abrazo para usted profe hasta luego bueno el perfecto zapata para darle la noticia me habían dicho que la de yo pero no vamos a llamar el profe quien quien se le tiene que dar la noticia para mí un honor puede darle esa noticia así que bueno ahora a trabajar mamá a trabajar a ver usted sabía si no sabía más o menos más o menos felices bueno tienen 20 días 11 junio ahora bueno le vamos a pedir todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta allá nosotros todo tiene su fruto en la vida todo tiene su fruto hay que trabajar y trabajar mira que la federación los invite bueno se lo han ganado todos ustedes a eso por trabajar y por gran torneo que hicieron un enorme eso es el bueno el regalo al el premio al gran trabajo que hicieron desde ya comercios instituciones municipalidades mutuales seguramente vamos a armar algo hay que ver los costos y bueno vamos a empezar a mover las redes para que ellos puedan puedan viajar porque seguramente van a ser varios días hay hoteles hay comida y muchas cosas así que lo vamos a poner en campaña veremos qué podemos hacer así que a la gente seguramente si golpean su puerta por venta de algo o vayamos a una mutual o a la municipalidad comercio ya hablé un par de comercio hoy a la tarde ya me dieron algunos el ok también así que no vamos a llegar lo que sea lo que sea todo suma para que ellos puedan puedan viajar seguramente alguno de los papás va a tener que ir a acompañarlo veremos a quién puede ir conjunto con el profe a usted entrenar usted a entrenar a ponerse a practicar todos los días son de jugar en las canchas no hacía barrio en en el patio así todos los días con las bochas como hacemos con el fútbol quien más que tira más fútbol los defensores central y lateral es duro para pasarlo el rafa también son duros los dos son difíciles para pasarles hemos relatado varias veces bueno chicos felicitaciones nuevamente gracias por venir gracias por venir gracias por venir a mi programa gracias a la mamá por emocionar la mamá está emocionada gracias por venir al programa a seguir entrenando lo dejen esto que algo muy lindo un deporte sano ser lindo se puede disfrutar no escuta y la cancha el fútbol es lindo viste pero para ahí están los insula y otras cosas las bochas tranquilos pueden viajar y pueden ser campeones también provinciales nacionales argentinos porque no campeones del mundo hay mucho mucho en el mundo muchísimo así que hay que hay que hay que seguir entrenando trabajando talento tienen así que hay que poner algunas cositas rafa mira allí la cámara aquella cámara y deje el saludo a saluda que te quiere salvo para el autor o godoy y para toda mi familia bueno hermosa nota en este arranque de nuestro panorama deportivo agradecerle nuevamente a ellos a sus familiares a su mamá hablamos con andrea primero después la llamamos a jessi para no nos pudimos contactar con jessi la vamos a llamar a ver así que para que puedan venir ellos la verdad que para nosotros es un orgullo poder tenerlo acá a estos pequeños gigantes como dijo el profe en sus campeones provinciales de su 15 1 con 9 años el otro con 11 sacando 6 años diferentes 5 y 6 años de ventaja y ahora nada más y nada menos invitados al argentino en el torneo argentino para el 11 de junio allí en colón entre ríos y que vamos a necesitar parenses y la región de su apoyo para emprender este viaje para poder jugar el argentino allí en entre ríos gracias chicos vamos a buscar la pausa carnicería la tradición ampliamos y seguimos creciendo para nuestros clientes nuevo local nuevo local excelente atención y la más alta calidad en carnes asado de tira vacío matambres falda y gran variedad en cortes de primera calidad carnicería la tradición embutidos caseros chorizos morcillas milanesas y más nueva dirección san martín esquina mendoza